Música Música Fila, sí, es el número 17, Jorge Hernández, no, iba hacia atrás A tomar posesión en el campo, sin embargo, bueno, allá está el señor Leandro Augusto Que ya se retira, ¿no? Se perfila, está Fernando Arce, quien toma el balón Da un pasito hacia atrás, le dice el árbitro, acomódense bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco del Puebla en la barrera Se ataca por izquierda, va el equipo de Choloscuíndez al frente Apúntele ahí, minuto 11, primer tiempo, Fabricio detiene las acciones Y recomienda a la defensa no adelantarse Es que fíjate, el número 22 de Puebla, Gustavo Alustiza Está por enfrente de la línea que señala la distancia de la barrera Gandolfi le va y le señala al árbitro central Finalmente va y a todos los trata de acomodar detrás de la línea De Marcos Bisley, es el más revoltoso de todos Finalmente ya parece que se va a cobrar el tiro negro Esto de los nuevos reglamentos de la nueva liga Va a ser como el niño que es bien travieso en la escuela El silbatazo de Fabricio, el disparo de Arce ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Fernando, Fernando Arce, que golazo, que pedazo de poema nos acaba de enviar Al fondo, a la red, le pega con todos los cánones Como mandan los cánones al balón Hace un golazo, Fernando Fernández, 1 por 0 Choloscuíndez Ya lo decíamos, era para el perfil de Fernando La verdad es que el monstruo Álvarez se lanzó bastante bien Pero le pegó exactamente por arribita de la cabeza Del salto de la barrera Y bueno, pues no le pudo llegar Álvarez a pesar de la estirada que dio Estupendo gol que tiene arriba al equipo de Tijuana Y creo que le viene bien el gol Tan temprano en el encuentro le viene bastante bien al mismo Porque va a animar a todos E incluso va a hacer que el equipo de Tijuana Perdón, de Puebla Se vaya un poquito más adelante al ataque Ya que salió con una formación de 6 defensas Y un par de mediocampistas por ahí De contención Todo para fabricar y remodelar tus muebles Todo para el carpintero Lo tiene materiales Nungaray.com Otro punto de vista en el terreno de juego Alejandro Pichardo ¡Qué golazo! Gente, qué excelente ejecución de Fernando Me parece que el monstruo Álvarez Estaba cargado totalmente a su poste Y era prácticamente imposible que llegara Si Fernando libraba la barrera Y aparte todavía el monstruo da apenas un paso Y quiere volar desde donde se encuentra Le es imposible Incluso el manotazo se lo da Ya que el balón había cruzado la línea Habrá que platicar también sobre el festejo ¿Cómo vieron ustedes los baños? Me parece que hubo menos ya en esta ocasión La salvadora de Jaime Durán Hay nuevo tiro de esquina Nuevo aceite Goner Nanotec Único aceite con nanotecnología en México Goner, todo un sistema de protección Para su motor La gente en Puebla nos está escuchando A través de 1170 Radio Oro Y bueno, la verdad es que No es por nada, pero Si deberían de estar ¡El disparo! ¡Gol! El equipo de Cholos Pintles Consigue el segundo Estrenándose en la Liga MX A la distancia El número 6 Pablo Aguilar En una serie de rebotes Y contrarremates Y de cabeza Después de un desvío Y del tiro de esquina De Arce Sí Viene Pablo Aguilar Y consigue el segundo Fernando Arce Fernando Arce cobra Excelentemente bien El centro El tiro de esquina Y es prolongado Por Leandro Augusto Este nada más Le da un ligero rozón Y el defensa central Del equipo de Cholos Aguilar Bueno, pues simplemente Vuelve a cabecear Ya sin ninguna marca Le cambia la dirección Al balón Y bueno, pues ya tenemos ahí Y me agarró precisamente En el comentario Que sabemos que nos están Escuchando allá en Puebla Y bueno, pues la gente de allá Debe de estar un tanto preocupada Porque el equipo No tiene profundidad No tiene poder de reacción Y lo poquito que de repente Se le vio que En la primera parte Bueno, pues fue porque El equipo de Tijuana Se lo permitió Hasta donde Hasta donde se lo permita Cholos El equipo de Puebla Va a reaccionar Pero Desgraciadamente No tiene punch No tiene poder de respuesta Gracias 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 Gracias.